Spacex lanzó hoy una nueva especie de satélite GPS para el ejército de Estados Unidos, lo que representa la primera misión de la compañía espacial privada contratada para la seguridad nacional del país. Un cohete Falcon 9 que transporta el primer vehículo espacial 0-1 del sistema de posicionamiento global, GPS-3 de la Fuerza Aérea Estadounidense despegó a las 8 y 51 de la mañana hora del este de Cabo Cañaveral en Florida. Ciencia El lanzamiento estaba previsto para el martes, pero fue aplazado en cuatro ocasiones por cuestiones técnicas y meteorológicas. El satélite GPS-3 será desplegado en órbita mediana terrestre y está diseñado para brindar información de posicionamiento y navegación. Es tres veces más preciso que el sistema anterior y hasta ocho veces más fuerte en sus capacidades contra interferencias. Debido a los requisitos de la misión, Spacex no intentó recuperar la primera etapa del cohete reutilizable Falcon 9 después del lanzamiento. Ciencia Mundo Ciencia Mundo Ciencia